Te quiero mucho Leer a medias el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar afónicos Viviendo juntos, juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café para dos Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios Fíjate Fíjate Dos locos sueltos en plena calle La misma cama Y un bocadillo a media tarde Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo los semáforos Todos viviendo juntos Juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Juntos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo los semáforos Juntos, fumando un cigarrillo a medias Juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que haces junto a mí Juntos, café para dos Tomando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios El mundo entre dos Diciendo los problemas a Dios La, 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 la